¿Estamos en vivo? ¿Está en vivo? ¿Ya está en vivo? Dale. ¿Ya está en vivo? Bueno, buenos días a todos. Siguimos con la transmisión aquí en vivo. Pero ahora tenemos visita. Tenemos aquí a un amigo de nosotros, de Morelia, ¿eh? ¿Está en vivo? Este... Dedícate unas palabras para que también salgas. ¡Vamos, Valencia! Pues muchas gracias. Yo soy fan de... Fan de la dinastía. Salvemos solo yo, mi hermano, varios. Nos gusta mucho su música y es un gusto, un honor estar aquí. Aquí en Tuzantla, Michoacán, en este hermoso rincón de la Tierra Caliente. Y bueno, fascinado por su música, como siempre. Siempre nos andamos siguiendo por todos lados. Así es que no podía ser la excepción de estar aquí en Tuzantla. Muchas gracias por este honor de invitarlos a este ensayo. Y muy bien, muy bien este homenaje a Juan Gabriel. Quedó de lujo. Y bueno, pues hoy es cumpleaños de mi hermano René. Hoy estamos celebrando su cumpleaños. Y qué mejor forma de celebrarnos que con nuestro grupo musical favorito, la dinastía de Tuzantla. Muchas gracias. Gracias. Pues, un aplauso muchachos. Pues es un honor para nosotros, personas que vengan a visitarnos aquí a nuestra pobre casa. Aquí es su casa de todos ustedes, de todo el mundo quien quiera venir a visitar aquí a la dinastía de Tuzantla. Nosotros ahorita con esta pandemia en que estamos, recibimos a todo el mundo. Y que quieran convivir un ratito con nosotros. Vamos a empezar con la transmisión en vivo. ¿Tienes algo que decir, Gustavo? Órale, encantado, Gustavo. El compo Memo es muy famoso en todo Michoacán y casi toda la República Mexicana, pero también quizás hay gente que ve la dinastía que no conoce a Memo. Memo Valencia, amigos, es el principal activista que tenemos en el estado de Michoacán. Si no me equivoco, Memo. Gracias. Este, un gran líder en todo el estado de Michoacán. Está aquí con nosotros, con todos sus amigos, su familia vino aquí a visitarnos. Y nos van a acompañar en esta tercera sesión de ensayos en el disco clásico que hemos hecho el señor y paisano Juan Gabriel. Ahora sí, vamos a presentar la canción por ahí. Bueno, pues vamos a iniciar con la canción Inocente Pobre Amigo. Bueno, muchachos, vaca donde andas, arrancate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya todo! Inocente Pobre Amigo no sabe que va a sufrir. Sobre aviso no hay engaños, sé muy bien que ya te vas. Dile a ese que hoy te ama, que para amarte nada más, que para eso hay que estar. ¿Qué le falta con Memo Valencia? Lo que yo tengo de más. Lo que yo tengo de más. Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ya casi estamos cerrando la sección de este nuevo disco. Gracias a toda la gente. Yo ayer estaba viendo un poquito en las redes. En un solo día llegamos a 107 mil vistas. Y eso es un orgullo muy grande para la música de Tierra Caliente, para la dinastía de Tuzantla. Es un orgullo de nosotros muy grande. Que tengamos tantos admiradores. Que les guste nuestra música. Qué bueno, gracias. No tenemos con qué pagarlo. Gracias por toda la gente que nos vinieron a visitar allá. Cuñados de Tavo Galisteo. La familia Galisteo. A todos ellos. Le mandamos también un grande saludo. Si quisieran venir a casa, vengan un ratito para acá. Gil. ¿Tienen unas palabras? Sí, si tienen algunas palabras de este... De agradecimiento, pues, hacia el público. Porque nosotros siempre somos agradecidos a todas las personas que nos ayudan a producir discos. Y en lo personal tenemos que agradecerle a ellos. Porque son muy buenos músicos. Son muy buenos compositores. Y son muy buenos arreglistas. A ver, Clemen. Unas palabritas. Para toda la raza que nos está viendo. Pues, gracias a la dinastía de Tuzantla por apoyarme acá abajo. Y gracias por invitarme. También creo que vamos a preparar algo. No sé. Sí, claro. Un tema para el día del padre. Una canción de su servidor que se llama Gracias a mi viejo. Y pues, muchas gracias a la dinastía. Y estamos bien contentos. Hoy ya vi que hay tequila por ahí. A ver, Gil. Vamos igualmente. Muchas gracias a Rodo. Gracias a mi cuñado. A todos los que conforman la dinastía de Tuzantla. Que, pues, nos dieron la oportunidad. Me dieron la oportunidad de participar en este disco. Es un orgullo. Participar con el grupo más importante de la Tierra Caliente. La dinastía de Tuzantla. Que le reconocemos. Y, pues, muchas gracias. Les deseamos muy buena suerte. Y, pues, qué buena compañía con Memo aquí. Gracias por la visita, Memo. Te seguimos ahí a través de tu página. Y, bueno, tienes unos amigos aquí. Un amigo acá en Tierra Caliente. Gracias. Gracias. Bueno, pues, sí. Sinceramente, gracias muchachos. Las puertas de estas casas siempre van a estar abiertas para todos ustedes. Para todas las personas que quieran venir a visitarnos. Esta es su pobre casa. Pues, ahorita no tenemos mucho, mucho, muchas monedas para ofrecerles un poquito más. Pero, estamos en pandemia. Hade cuenta que estamos en, como amarraditos a las manos. Ustedes saben que nosotros vivimos del público. Y ahorita, pues, no podemos trabajar. Pero, bueno. Las puertas de su casa. Un vasito de agua. Así se los ofrecemos. Y no sé qué más les podamos ofrecer. Gracias, bro. Ok, quiero. Cuñados, no se vayan todavía. Aquí, públicamente, decirles que mi cuñado Gil nos ayudó en unos temas en la dirección de La Voz. Me acuerdo yo que cuando estábamos haciendo el disco de Juan Gabriel, mi hermano que estaba del testigo presente, me enfermé. Me dio una enfermedad bien fuerte y no podía venir al estudio. Pero yo sabía que contaba con mi cuñado. Le eché un grito a mi cuñado Galisteo, que es uno de los mejores directores que hay en la Tierra Caliente de productores de música. Con su hermano, Cleme. Y él gustosamente vino. Y yo sabía que dejaba el trabajo en muy buenas manos. Y miren el resultado. Es un éxito grande el disco de la iniciativa Santa Olita. Gracias a su combinación de trabajo. Y mi cuñado Cleme, pues, hemos grabado muchas veces con él. Ustedes lo conocen. Compositor de Dos Lágrimas y Un Tequila. Compositor de Veinticinco Horas. Compositor de Mi Lindo Infierno. Tomás de nosotros. Faltan todas las canciones que le han grabado a Urocanes Norte. Le ha grabado a Beto y Sus Canarios. Distintos de Tierra Caliente. Y bueno, hasta en Guatemala, cuñado, te grabó ya ahora. Esta canción de Gracias, Mi Viejo, que vamos a hacerla para el Día del Padre. Al estilo de Incierto Santla. A eso han venido ellos a colaborar con nosotros. Después de esta transmisión, vamos a seguir trabajando música. Con ellos, que son de los mejores productores y compositores de nuestra tierra caliente. Gracias, Cleme. Bueno, pues seguimos adelante. Ahora, a ver qué canción sigue. No me vuelvo a enamorar. Hace rato me estaba acordando yo de algo. Estaban tocando. No, espérense, espérense. No, a mi chingalera. Hace rato estaba acordándome. Dije, ¿por qué Juan Gabriel le pondría no me vuelvo a enamorar? Yo diría mejor, yo no me vuelvo a enamorar. Pero bueno, él sabía lo que hacía. La verdad, fue un gran éxito de Juan Gabriel. Y ahora la estamos nosotros también promocionando porque es un bonito tema. Muchachos, arránquense. Pues no me vuelvo a enamorar. Oye, pues ya. Bueno, gracias por todas las felicitaciones que nos están dando por esta transmisión en vivo. Muchas gracias. La verdad, nos estemos muy orgullosos de que ustedes sean amigos de nosotros. Aunque sea por la red del Facebook, pero nos estemos muy orgullosos de que sean amigos de nosotros. Y que les gusten nuestras canciones. Vamos a cerrar esta sección. ¿Con cuáles canciones estamos? Una que le gusta a Memo. ¿Cuál? ¿Así soy, así nací? ¿Así soy, así nací? Ah, bueno. También. ¿Por qué no hay que grabarla también ahorita? Dedicada para Memo y para toda su familia y todos sus amigos que vienen con él. Vamos a tocar Vaca. ¿Así soy, así nací? Mándale un saludo a tu amigo, amigo. Ya sabe, ya sabe. Ya sabe, ya sabe. Ya sabe que se le estima a mi compa Memo. Ya lo veremos juntos y juntos nos vamos a dejar de la película. Aquí estamos. Así soy, así nací, es un tema preferido de Copa Memo Valencia. Márcale. Márcale. Me mando a decir una persona, me dice, hola Rodolfo, muy bonitas canciones, felicidades. Mándame un saludo, claro, te mandamos un saludo para unas muchachitas que eran de aquí del agua fría. Qué bueno que las tenemos también de amistades, también le gustan nuestras canciones. Ahora cerramos la sección. ¿Tabo, qué canción va? ¿Tú no traes también alguna otra ahí en las redes? No, no he visto. La farsante, siempre pide la farsante. No, 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 no. Ah, no, está Rodrigo. No, ya no voy a desmantelar. Para familia Hernández. Familia Hernández de Estadalas, Compa Gama, le mandamos saludos para usted. ¿Cómo no? Javi. Y a Cirilo también. Ándale. Ok, entonces cerramos con la sección, ¿tabo? ¿Algo que tengan que decir, muchachos? Sí, una de las canciones también que gustan mucho, que la gente la ha pedido demasiado. Creo que es a mi compa Jorge, ella va a ser anata con ella. Por allá por. ¿Las arrogaron o dónde? ¿Qué pasó? Ah, Morelia, como ahora hay mucho coronavirus, me vas a arrogar más ahorita, ¿eh? Órale pues, hasta Morelia, Michoacán. Por cierto, no salió. Dice que no salió la susuricha, ¿eh? Órale pues, se llama ya no vuelvo a molestarte y suena más o menos así. Bueno, gracias muchachos, échale. ¡Suscríbete! 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 ¡SI se pone que me dio la empresa! ¡Suscríbete! 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 ¡Es parte de abajo abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios bendiga! ¡Compa Armando Arribaló, saludo!